El poderoso rey de Copa, ya, 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 ya. Cuando te canses de volar sin rumbo, cuando te sientas sol en este mundo, recuerda bien que te estaré esperando y te amaré sin reprocharte nada. Y si ves a una porteña por la playa caminar, ella mueve las caderas como olas de la mar. Las sirenas de los barcos cuando estamos por llegar, ya nos dicen, bienvenidos al cañón.